El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Amigas, amigos, ingenieros, directivos de las empresas constructoras, trabajadores, camineros, me da mucho gusto estar con ustedes, desde luego agradecer la presencia de la Presidenta Municipal de Badiraguato, la compañía del Gobernador Irino Ordaz, y la presencia de los técnicos, de los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Están soplando vientos buenos, vientos favorables, que nos van a permitir seguir avanzando. Quisimos venir acá porque este es un camino importantísimo. Ya lo saben ustedes, es comunicar Sinaloa con Chihuahua, Badiraguato con Guadalupe y Calvo, es una carretera interestatal importantísima, complicada, porque se trata de la Sierra Madre Occidental, lo que nos explicaba el ingeniero, aquí estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar, pero vamos a terminar a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Además de la Serranía, de lo agreste, la altura, vamos a ir subiendo. Lo importante es que tenemos lo fundamental para salir adelante y terminar esta obra. Ahora, tenemos voluntad, decisión de hacerlo, contamos con el presupuesto necesario. Ahora, ya este año tenemos disponible 400 millones y si se necesita más, vamos a ampliar el presupuesto. Si tienen ustedes, los contratistas, más capacidad de avance en la obra, porque no nos vamos a detener. Y para el año próximo y el 22 que esperamos terminar, contamos también con la posibilidad de reunir los 800 millones que se necesitarían para terminar la obra. Entonces, hay voluntad, hay presupuesto y se cuenta con el apoyo de ustedes. Yo quiero exhortarlos, convocarlos para que nos ayuden, que nos apliquemos, que esta obra, al inaugurarse, lleve también el nombre de las empresas constructoras, porque mucho depende de la responsabilidad de las empresas. Si tenemos problemas con una empresa, imagínense el papeleo, todo el procedimiento para reiniciar la obra. Y desgraciadamente había esa mala costumbre. Las empresas tenían más abogados que ingenieros, porque todo era litigio. Ahora queremos que sea distinto, que actuemos de manera responsable, empresas y gobierno, que no les falte el presupuesto, que las asignaciones lleguen puntuales, algo que es muy importante, que no haya moche, que no se pida dinero, que no haya extorsión, y que podamos de esa manera salir adelante. Nuevas reglas, porque tenemos muchos casos de obras en proceso, no concluidas. En el caso de salud, heredamos un cementerio de obras inconclusas, centros de salud, hospitales tirados por todos lados. Lo mismo, caminos, trenes, escuelas, de todo. Necesitamos ahora iniciar una etapa nueva, distinta, en una relación signada por la honestidad y por la responsabilidad. Por eso es muy importante el que ustedes se apliquen, o mejor dicho, se sigan aplicando y que nos ayuden a terminar. Yo voy a seguir visitando esta obra. Ahora, me gusta hacer este trabajo, lo he hecho desde hace años, conozco todo el país, tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México y los he visitado más de una vez. No me hallo, como se dice coloquialmente, en las oficinas, ahora en Palacio Nacional. Estoy allá porque se requiere conducir las decisiones en beneficio de nuestro pueblo, pero los fines de semana los dedico a recorrer el país. Este fin de semana estuve supervisando obras en Bahía de Bandera, Nayarit. Ayer, en San Luis Río Colorado, Sonora, y en Mexicali, Baja California. Y hoy aquí, en Badiraguato. Fin de semana, cuatro estados. Entonces, yo voy a regresar para ir constatando cómo se va avanzando en la obra y me gustaría que cada vez que venga estén ustedes, porque lo vamos a hacer juntos. Esta obra tan importante. El gobernador de Sinaloa nos apoya mucho. Esto ha facilitado las cosas. Él hacía mención de que estamos atendiendo las demandas del pueblo de Sinaloa y es cierto, en el caso del maíz ya se había tomado la decisión de establecer un precio de garantía, pero para los pequeños productores, porque eso es la justicia. La justicia es darle más al que lo necesita. no puede haber trato igual entre desiguales. Y por eso se estableció un precio de garantía para el maíz de cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada, pero solo hasta cinco hectáreas y veinte toneladas. Y en el caso de Sinaloa se produce mucho maíz y pueden producir hasta ocho, diez, doce toneladas por hectárea. Entonces, nos plantearon los medianos productores que les ayudáramos porque les estaban queriendo pagar el maíz en promedio a tres mil quinientos pesos la tonelada y les ayudamos con quinientos pesos por tonelada de apoyo. Van a recibir un poco más de cuatro mil pesos, cuatro mil ciento cincuenta para todos los productores. Y también es importante que vamos abriendo ese camino, pero ahí vienen los técnicos, los agrónomos con el programa Sembrando Vida. Este año vamos a sembrar veinticinco mil hectáreas en Sinaloa de árboles frutales y maderables toda esta sierra. Y es un programa muy importante porque se da trabajo. Con esas veinticinco mil hectáreas se les va a dar empleo a diez mil sembradores para que cultiven su tierra. Los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios van a tener un jornal de cinco mil pesos mensuales. Aquí en Badiraguato ya se han inscrito más de dos mil sembradores que se van a beneficiar con este programa Sembrando Vida. Lo que queremos es que tengan los campesinos opciones, alternativas que puedan cultivar sus tierras, que puedan dejar esa herencia a sus hijos, a sus nietos. no es crédito, es apoyo y no es empleo temporal. Los cinco años que yo esté de presidente, un poco menos, lo que me falta para el 2024 van a estar recibiendo este apoyo. Por eso, un llamado a que lo aprovechen, que si van a tener este apoyo para cultivar sus tierras, que se apliquen, que no se pierda la oportunidad. También comentarles aquí a los de Badiraguato, que se está ayudando a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa también importante, porque el joven que no está estudiando y que no tiene empleo, se le da trabajo. como aprendiz en talleres, en empresas. Ustedes pueden tener en sus empresas jóvenes capacitándolos, formándolos, y se les paga un salario mínimo, un poco más de tres mil setecientos pesos al mes, mientras están capacitando. Lo que queremos es que no haya un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo. aquí en Badiraguato, de acuerdo a lo que me reportan, en el municipio ya hay 197 jóvenes así, capacitándose. y también hay 103 jóvenes de Badiraguato becados que están estudiando en el nivel superior, en la universidad, 103. Cada uno está recibiendo dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca. También todos los estudiantes de secundaria, de preparatoria, de Badiraguato, mil doscientos sesenta y cuatro, están estudiando en colegios de bachilleros, están recibiendo becas, todos los que estudian en el nivel medio superior. Lo mismo los que estudian en preescolar, primaria, secundaria, de familias de escasos recursos económicos, cuatro mil seiscientos cuarenta y un alumnos. Reciben su beca. Aquí en Badiraguato estamos iniciando la construcción de una universidad de la carrera de ingeniería forestal, precisamente por el programa Sembrando Vida. Ya tiene noventa y un alumnos la universidad de Badiraguato. Aquí en Badiraguato todas las escuelas de nivel básico van a tener su presupuesto. Ya no va a ser como era antes de que el presupuesto pasaba por distintas instancias del gobierno federal o estatal para el mantenimiento de las escuelas. Ahora desde la tesorería de la federación va a llegar la orden de pago a la sociedad de padres de familia de cada escuela. Si es una escuela pequeña de cinco a cincuenta alumnos, 150 mil pesos al año por ciclo escolar. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Se están creando comités de padres de familia y madres de familia en cada escuela. Las 306 escuelas de Badiraguato van a tener así su presupuesto de mantenimiento. Estamos nada más recomendando que en la constitución de los comités de padres y familia, de madres y familia, se procure que los tesoreros sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que lo vamos a rifar. También aquí en Badiraguato, como en todo el país, se están entregando pensiones a los adultos mayores. Aquí en Badiraguato ya 3.065 adultos mayores están recibiendo su pensión. Ahora por el coronavirus se adelantó el pago cuatro meses a los adultos mayores, porque queremos que tengan su recurso, su dinero y que no salgan para cuidarlos porque la población mayor es la más susceptible, la más vulnerable frente a esta pandemia. Está demostrado de que no hay cura, no hay vacuna, pero también está demostrado que le afecta más a los hombres que las mujeres y que le afecta más a los adultos mayores y que le afecta más a los que tienen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, padecimientos renales. Entonces, tenemos que cuidar a esa población vulnerable, a los ancianos respetables, adultos mayores, a la casa y a cuidarlos, que nos propongamos eso, cuidar a nuestros adultos mayores. También se está adelantando el apoyo a niñas, niños con discapacidad. se les está entregando pensión. Aquí en Badiraguato a 130 niñas y niños con discapacidad se les está entregando su pensión. También se está apoyando, como ya dije, a los productores del campo y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos el problema que se va a resolver y así como hace falta este camino, en México la modernidad no se dio de abajo hacia arriba, sino nada más en las ciudades y en sectores de élite y nosotros queremos una modernidad forjada desde abajo y para todos. Así como es importante este camino porque va a beneficiar a 100 comunidades marginadas, así también tenemos que comunicar al país con internet. Aquí si queremos hablar por teléfono no podemos, no hay internet, pero esto es general, el 90% del territorio nacional no tiene comunicación por internet, sólo el 10%. Por eso hemos decidido comunicar al país con internet, ya lo estamos haciendo, ya se creó una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad para que así como se lleva la energía eléctrica, se lleve el internet a las comunidades más apartadas. Y lo mismo la infraestructura bancaria, porque todos estos beneficios se tienen que entregar todavía en buena proporción en efectivo, porque no hay bancos. ¿Dónde están las sucursales de los bancos? En las ciudades. Imagínense un poblador de la tuna, un adulto mayor, o un estudiante que recibe una beca, tiene que ir, no sé si en Badiraguato hay banco, tiene que ir hasta Badiraguato. Entonces, lo que queremos es que haya banco cerca de los pueblos, poner banco lo más cerca de las comunidades. y ya empezamos con ingenieros militares a construir dos mil setecientas sucursales del Banco de Bienestar. Vamos a tener todas estas oficinas para facilitar el cobro de los apoyos y para que de esta manera no se tengan que desplazar tanto los que reciben los beneficios. Vamos a continuar trabajando en el bienestar de nuestro pueblo y repito nos da mucho gusto estar aquí en Badiraguato en esta sierra aquí donde más se necesita de apoyo de ayuda así como estamos haciendo este camino se está haciendo el camino de Tamazula a Canelas igual cruzando la sierra esto va a ayudar mucho a comunicar a pueblos marginados y todo esto lo estamos realizando en coordinación con con el gobernador Kirín Ordaz que se ha aportado al 100 que nos está apoyando en todo no podemos ahora pelearnos la patria es primero podemos venir de distintos movimientos partidos pero cuando se llega a un cargo a tener una responsabilidad en algún nivel de gobierno se tiene que hacer a un lado la cuestión partidista el partido como su nombre lo indica es una parte el gobierno representa a todo el pueblo y esto lo han entendido autoridades municipales y lo ha entendido muy bien el gobernador Kirino Ordaz aquí en Sinaloa vamos a seguir trabajando hoy en la mañana decía yo de que no podía ponerme en cuarentena irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país los conservadores quisieran no sólo que me apartara y que desapareciera quisieran que fracasara la cuarta transformación que estamos encabezando pero pues no les vamos a dar el gusto ayer fíjense salgo de Tijuana y en el aeropuerto porque ya no hay avión presidencial ya está prohibido usar aviones particulares ya no hay helicópteros si vengo a la tuna si vengo a badiraguato en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo está el camino entonces me estoy trasladando en aviones de línea aviones comerciales como se trasladan todos los ciudadanos y ni siquiera en la clase especial o de lujo sino normal y no he tenido ningún contratiempo no me ha dejado ningún avión no he llegado tarde he cumplido con mi programa ya llevo pues 16 meses así sin problema pero los conservadores que están muy molestos por la transformación porque pensaban que iban a seguir robando porque no tienen llenadera pensaba que iba a ser lo mismo además malas costumbres les comento aquí donde no nos escuchan no pagaban impuestos los de mero arriba los chipocludos machuchones piensen en una empresa grande 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 en un banco grande 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 pues esa empresa que están pensando ese banco que están pensando no pagaba impuestos se les condonaban los impuestos estoy hablando de miles de millones de pesos lo mismo pasaba con los medios de comunicación era mucha la subvención lo que se gastaba en publicidad formalmente formalmente en el último año del anterior gobierno formalmente 10 mil millones de pesos para los medios de comunicación entonces como ya se puso orden ya no hay robadera ya no hay privilegios ya no hay moches ya no hay subvención pues están molestos no todos hay quienes me dicen adelante eso era lo que hacía falta para sacar a México del atolladero en que estaba ocupábamos el lugar 136 en corrupción en el mundo de los países con más corrupción entonces esos conservadores que querían que siguiera el mismo régimen molestos pues nos están atacando por todo un día sí y el otro también pero les comentaba que ayer en Tijuana salgo y me toman la temperatura y salgo bien 36 de temperatura y ya paso como cualquier persona pero al entrar al avión aparece un personaje otro con otra pistola de esas que utilizan para tomar la temperatura y ya con un periodista que venía este provocándome acosándome que por qué no estoy en mi casa que por qué no estoy cumpliendo con las recomendaciones de salud un periodista de el reforma que es una prensa fifí un boletín de los conservadores entonces viene el personaje este a quererme tomarme la temperatura le digo pues ya lo hice lo acabo de hacer entonces como no lo permití inmediatamente la nota no permitió que le tomaran la temperatura cuando ya unos minutos antes lo habían hecho bajé aquí llegué a Culiacán en la noche y lo mismo tomaron la temperatura igual 36 afortunadamente estoy bien ahora van de una vez lo adelanto porque los conozco ya llevo muchos años enfrentándolos ahora van a decir que me haga yo la prueba yo me atengo a lo que dice salud y esto aplica para todos saben cuándo hay que hacerse la prueba cuando se tiene calentura cuando se tiene tos seca cuando tiene unas dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo pero dolor extraordinario porque siempre hay dolor de cuerpo más con la edad y con el trabajo entonces si no tiene uno esos síntomas pues no hay necesidad de tomarse la prueba solo la sana distancia cuidarse cuidarnos entre todos pero si vamos todos espantados a tomarnos la prueba o todos a traer tapabocas que los médicos los especialistas dicen que no ayuda que el tapabocas es para los enfermos y si se está enfermo no hay que andar en la calle con un tapabocas hay que estar en la casa y también para qué consumir tapabocas que si todos compramos tapabocas pues van a costar más los tapabocas entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta como decía el gobernador Quirino no alarmar nosotros tenemos muchas fortalezas los mexicanos hemos enfrentado por nuestras culturas todas las calamidades habidas y por haber hemos enfrentado epidemias terremotos malos gobiernos corrupción y salimos adelante como vamos a salir ahora tengamos fe es mucha la fortaleza de México y aquí se está demostrando me dio mucho gusto estar con ustedes y ya quedamos nos vamos a volver a encontrar porque vamos a inaugurar juntos vamos a inaugurar este camino muchas gracias a todas y a todos agradecemos el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador y bien solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano Música Música ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento, se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.